Esta alabanza se llama, esta es para terminar el mes de mayo y se llama Del Cielo Delicias. Del Cielo Delicias El Cielo Delicias Las flores de mayo Rizueñas se abren y el cali se asoma Y esparce en entorno, balsamico aroma, balsamico aroma. Hace agradeciendo su noble destino, la gracia pública del dueño divino. Del dueño divino Los valles se alegran, benifico rayo, que el sol que engalana las flores de mayo. Las flores de mayo Haz min ya sus cenas, clave les galano, de ofrenda a servirme, venir a mis manos. Venir a mis manos. Mostra yo tu gala, mayor losanía, que va a recibirnos la Virgen María. La Virgen María, la Virgen María. Los valles alegres, benifico rayo, del sol que engalana las flores de mayo. Las flores de mayo Las flores de mayo Con todas mis ansias, rendidas te doy, rendidas te doy, rendidas te doy. Los valles, benifico rayo, de ofrendas te doy, rendidas te doy, rendidas te doy, rendidas te doy, rendidas te doy. Y admite, Juan Madre, tu seno me ofrece, tu seno me ofrece, tu seno me ofrece. Los valles alegres, benifico rayo, de ofrendas te doy, rendidas te doy, rendidas te doy, rendidas te doy. Benifico rayo, del sol que engalana las flores de mayo, las flores de mayo. Como ustedes ven, ya mi garganta no me ayuda a nada, pero yo lo hago con todo mi corazón. Yo les hago lo más que puedo por cantar las alabanzas, pero pues ya no puedo muy bien. Pero, al menos espero que ustedes se tomen el tiempo de escucharlas y las aprendan. Y lloren mucho, mucho por mi garganta, por mi salud. Para que yo pueda seguirles subiendo las alabanzas, porque tengo muchas que son para ahorita el mes de mayo, pero pues a veces no las puedo subir. Yo les pido que oren mucho para que yo, para que Dios me ayude, me limpie mi garganta y pueda seguir subiendo estas alabanzas.